Buenas tardes señorita Ay muy buenas tardes caballeros que podemos servirle Mi nombre es Largo Ay no se preocupe si es por largo Nosotros tenemos todo el tiempo para escucharlo Miren nosotros tenemos unos calzados Tenemos lo que es unas camisas para todo el tiempo Miren tenemos unas camisetas, tenemos calzados Tenemos lo que hasta también hay una papelita para el pelo ¡Tenemos todo el tiempo! ¡Suscríbete!